Desde el INAE, que es el Instituto Nacional de Economía Social, se dispuso la posibilidad de modificar las leyes vigentes de cooperativismo y mutualismo. Cuando se planteó esto, desde el IPES se planteó la posibilidad de poder realizar diferentes foros a nivel país de tal manera que pudieran asistir y participar las cooperativas y mutuales de base y el sector de la economía social de base. Se decidió también que los diferentes foros se realicen en alguna universidad nacional. En el caso de Córdoba, concretamente, de la provincia de Córdoba, se realizó este primer foro aquí en Río Cuarto, en la Universidad de Río Cuarto, y después están previstos dos más, uno en la Universidad Nacional de Córdoba y otro en la Universidad Nacional de Villa María. Se están definiendo aún localidades de todo el país, las principales ciudades y de cada una de las provincias a nivel federal. Está debatiendo y está impulsando el debate del preproyecto de ley de la economía social y solidaria. El preproyecto de ley federal de la economía social y solidaria que se lanzó a fines del año pasado por el presidente de INAE, Patricio Griffin, fue lanzado y fue puesto a consideración de todo el movimiento. Bueno, lo que se está debatiendo ahora es foro por foro, localidad por localidad, con la participación de las cooperativas mutuales, pero con el resto de la sociedad también en pleno debate, qué mejoras, qué condiciones se le pueden agregar para que sea un proyecto representativo y de consenso. ¿Cuál sería el impacto que pueda llegar a generar este proyecto? Bueno, en realidad es un impacto que más allá del impacto que pueda generar al futuro, es necesario ver sobre qué está impactando en la actualidad. Hoy hay aproximadamente 14, 15 millones de personas asociadas o vinculadas a mutuales y cooperativas, hay cerca de 30.000 empresas de este tipo. Esta ley va a regular nada más ni nada menos que esa actividad, que esas 14, 15 millones de personas, cientos de miles de puestos de trabajo y por supuesto esta actividad que hoy desarrolla nada más ni nada menos que el 10% del PBI.